A las feministas anti-Trump, que ahora festejan el apoyo que Trump le da a Guaidós, qué desdibujadas que quedaron, ¿no? Y todas las que decían que encarnaba al feminismo el movimiento bolivariano, bueno, con cantidad de muertos en la calle, dice, qué mal que están sonando mis detractoras y detractores, qué mal que están sonando, en la historia ya, ¿no? En las páginas de historia, qué mal que están sonando. Hambrear a la gente no es quererla, meterle bala no es quererla, y truncar constituciones y soberanías tampoco es querer la democracia. La capacidad de diálogo y la capacidad de consenso debe estar determinada por la capacidad cultural. Pónganse a hablar todos con E, a ver si mañana un travesti mapuche los libera de los imperios bipolares, ¿no? Perdón por la ironía, yo sé que es muy elevada para gente que solamente hace copy-pasty de mis cosas, pero estamos en esta era donde los ignorantes acaparan todos los medios de comunicación y partidos y los resultados son personas muertas. Porque les importa mucho, ¿no? Que la persona que más capacidad tiene la ejerza, es que no la dejan ejercer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!